Vamos al partido que se jugaba, que no se jugaba, que por la lluvia, que por esto, por lo otro, pero arrancó el juego, miren la primera jugada Portero aquí, vengo, chete, equivocaste, es con el central, no se hablaron, voy, deja la tuya, mía, nada, llega el delantero y el primer tanto Míralo aquí, mire bien Inozca, del pique el balón, los dos van por la número 5, los dos se quedaron parados prácticamente para que mandaran el balón al fondo de la red Error siento de comunicación, los dos se equivocaron, los dos, el central como también el portero, lastimosamente Después siguen las jugadas, hay una expulsión aquí, caló barrio, quedó con 10 el equipo Real España en este partido y el árbitro central dijo que pues sí, se va Vengan a auxiliarlo porque este otro se va, roja temprano para un jugador del equipo Real España, solo jugaron todo este tiempo Mira esta otra jugada, central nunca despeja para el centro, que golazo espectacular, era para atrás, era para un costado que tenía que despejar Se equivoca, pero puede ser también por el estado de la cancha, pero mira como estaba, que inteligencia, que técnica, que chute tan espectacular El desmol para mandar el fondo de la red, el balón, mirenlo, que bien le pega, verdad Y no tiene que achicar el defensa, porque no lo achica, porque no lo busca, la mira que está levantando, la número 5 y no le llega Después en el segundo tiempo, los rojos le metieron de todo el centro que viene por parte de Canales, como lo va a llegar aquí Para mandar el 2 a 1, de ahí el Vida arrancó, hizo las cosas mejores, no se vio ningún desgaste físico por parte de los jugadores del club deportivo Vida Y después anulan una jugada, que si era lo correcto, estaba en posición prohibida, porque si estaba en posición prohibida aquí, está solito Está solito, ya está pasado, venía el toque de un compañero de él, el árbitro primero, pero en línea Nunca levantó la banderola y tuvieron que irlos a llamar, aquí este sí es gol Es un buen gol por parte del club deportivo Vida, que desde ahí comenzó ya también a mejorar las cosas, a hacerlas diferentes Pero creo que aquí Debron saltó a distiempo, no le pudo llegar a la número 5, el Vida descontó Pero no le ajustó el tiempo para hacer prácticamente el gol del empate Sí gustó en unos tramos el club deportivo Vida por todo lo que se mencionó anteriormente Así es que perdió el club deportivo Vida ante la realeza del España